Leo, el Arcángel que te acompaña esta semana y el mensaje que tiene para ti es el Arcángel Ariel. Te indica que es una semana importante para ti, especialmente vas a necesitar balance para que las cosas se den de la mejor manera para ti. Porque me están indicando con esto de que vas a estar tratando de hacer muchas cosas a la vez, de que podría de alguna manera u otra haber una energía en donde llegan a ti muchas cosas y te dicen trabajar en muchos proyectos, hacer muchas cosas al mismo tiempo, podría ocuparte y ocupar tu mente y no podrías ver las cosas con claridad. También te están indicando de que algunos de ustedes le han perdido como la gracia, el amor, la pasión o la diversión a algo que estás haciendo. Tal vez porque te has estado enfocando en números, en análisis, en que las cosas tienen que salir. Le has perdido como el brillo a algo. Le has perdido como el interés, también podrías estar te indicando algo. Y esta es una semana en donde estas energías, estas emociones van a estar surgiendo para que puedas identificarlas y hacer los cambios necesarios en tu vida para que puedas disfrutarla una vez más. Viene una etapa en donde ahora vas a poder decir, Uh, sí, es cierto, he estado, sabes, me levanto, hago esto, hago lo otro, hago lo otro, corro para aquí, corro para allá, estoy en esto, estoy en lo otro, estoy resolviendo la vida de todo el mundo y la tuya. Entonces, esta semana vas a tener ese momento de realización que tú dices, wow, un momento, tengo que cuidarme un poco más, tengo que atenderme a mí un poco más, tengo que protegerme un poco más, tengo que descansar. Todas esas energías vienen para ti para que encuentres balance en tu vida, Leo, y para que puedas entonces alcanzar siempre tu mejor potencial. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. En esta lectura vamos a ver los mensajes para ti en cuanto al trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. ¿Qué más viene para ti esta semana? Mira, wow, la carta de la curación, un periodo de recargar tus energías, ves, un periodo de sanar, un periodo en donde tal vez algunos de ustedes han tenido, me marca, acabo de escuchar como tal vez dificultades en el estómago, algo con gastritis, algo así. Sí, recorda siempre que tengas una situación de salud, tienes que atenderte con una doctora, con un doctor que te dé tu diagnóstico y tu tratamiento necesario. Pero me está indicando de que el cuerpo te ha estado dando señales de que está agotado, de que hay algo que no está bien. Y esas señales, por supuesto que las vas a poder manejar, vas a estar muy bien de salud, te vas a recuperar, pero están de alguna manera u otra forzándote a que bajes las revoluciones, a que descanses un poco, a que recargues tus energías. Está bien tomarte un momento para ti, está bien darte un espacio para ti. Wow. ¿Qué más viene esta semana? Tienes la carta de la aventura. Es que te están indicando de que tienes que bajar las revoluciones, porque lo que viene para ti con esta carta de la aventura, ¡uy! Ahí sí que no vas a parar. Pero no vas a parar porque vas a estar haciendo algo que verdaderamente ya no es como por compromiso. Es porque has encontrado nuevamente la chispa, el amor, la luz. Y era necesario tener como este break, este descanso, este desconectarte de esta energía o de esta situación para poder entonces reencontrarte. Reencontrar el amor, reencontrar la pasión por lo que estás haciendo y por lo que quieres hacer. Es esta energía de una persona que le encanta, por darte un ejemplo, es un ejemplo en general. Le encanta escribir música, le encanta cantar. Y ahora tienes su éxito cantando. Pero ya dejó de ser algo que te gusta hacer y que te relaja y que te divierte. Tengo que cantar, tengo que escribir ciertas canciones, tengo que sacar el álbum, tengo que hacer lo otro. Y sabes, algo que tú hacías por tu pasión ahora se ha convertido en un trabajo, un negocio. Eso puede igualmente ser con maquillaje, puede ser igualmente con tatuajes, puede ser igualmente con bienes y raíces. Que te encantaba el brindarles un hogar nuevo a las personas, que conozcan las nuevas propiedades, que se establezcan, ayudarlos en eso. Pero ahora es como que tengo que vender, tengo que vender, tengo que vender, tengo que vender, ¿sabes? Entonces, este break que viene para ti es para que tú puedas reenfocarte, recargar tus energías y volver a conectar con ese amor y con esa pasión tuya. Y con esta carta de la aventura se te van a estar abriendo nuevas puertas, nuevos lugares. ¿Cuál es el reto que viene para ti? Tienes la carta de la conclusión. El reto para ti va a ser ponerle una conclusión, ponerle un alto a ciertas situaciones en tu vida. Encontrar esa pieza que te hacía falta. ¿Sabes? La que está allí, lo que tienes que hacer, pero el dar el paso es lo que te ha costado. Hay un ritmo en tu vida que no puede continuar. Y ese va a ser tu reto. Lo reconoces, lo sabes, pero es como que, oh, ¿cómo doy este paso? Dios, el universo, en lo que tú creas, te va a estar ayudando. O en lo que no creas, te va a estar ayudando. Para que todo eso pueda aclararse. Wow. Recuerda suscribirte, activar la campana, dale click allí, para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y puedas verlos y activar esas energías en tu vida. Gracias. Si estás trabajando, un mensaje adicional para ti en el aspecto profesional. Si estás trabajando, tienes un negocio propio, quieres independizarte. ¿Qué sale para ti? Tienes la carta del diablo. Mira, has estado allí, atada, atado al trabajo. Con cierta energía de cadenas que te mantienen allí. Cierta energía de que ahora el trabajo ya ha sido un compromiso, ha sido una esclavitud. Fija. Entonces tú dices, pero ¿en qué momento pasé de hacer algo que yo amaba a ahora estar con esta desesperación de que tengo que hacerlo? Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Entonces hay ciertos tipos de adicciones laborales, ¿no? Así se dice, es como los workaholics. Esas personas que es trabajo, 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 trabajo. Que vas a estar identificando, que vas a estar rompiendo. Aquí hay una persona que es adicta al trabajo. O adicta a la rutina, adicta a algo en particular. Tiene que ver específicamente en el aspecto profesional, en el aspecto laboral. Mira, pero lo vas a poder romper. Uf, me encanta. Esa espada rompe. Esas cadenas que te mantienen atada, atado, estancado. Porque también puedes con esa carta del diablo sentir que estás de alguna manera u otra estancada, estancado. Hay personas en el aspecto profesional, con quien trabajas, colegas. Que tienden a meterte en miedo. Uy, no, pero que en otro lugar no te va a ir así. Uy, no, pero que si te independizas las cosas no van a ser tan bien. Porque quieren mantenerte allí. Sabes, ese jefe o esa jefa o ese dueño de la empresa, depende de en qué nivel profesional tú estás. Que te mantiene siempre como con temor, con miedo. Para que te mantengas allí. Pero tú te liberas de toda esa energía. Y todo ese temor y todo ese miedo es porque no quieren que tú explotes tu potencial. Al 100%. Porque te tienen miedo a ti. Del potencial y todo lo grande que tú puedes lograr. Y no es por echarte flores. Sabes muy bien que yo te digo las cosas buenas y las no tan buenas. Pero esa es una de las razones por la cual te han querido mantener así. Pero tú te liberas de todo eso. Y con esa carta del haz de espadas. Triunfo, victoria. Te desconectas de todo ese tipo de adicciones. Si estás buscando trabajo. Opa. Tienes la carta de el 2 de copas. ¿Viene una oferta, una propuesta para ti? Absolutamente sí. Una oportunidad incluso de asociarte. Porque, miren, algunos de ustedes tal vez esta energía está conectada. No te han querido dar más libertad. O no te han querido permitir explorar otras opciones en el trabajo. Porque no te quieren a ti como competencia. Y vas a estar entrando en un nuevo ámbito, en un nuevo lugar. Con nuevos socios, con nuevas personas que van a querer trabajar contigo. Que se van a asociar y que vas a hacer tremenda competencia. Donde ahora tú vas a estar al mando. Eso podría estar te indicando también una asociación o una oferta de trabajo. Si estás esperando que llegue una oportunidad a ti. Aquí está. Te llega la oportunidad. Pero recuerda, esta oportunidad es la que te va a caer del cielo. Solo tienes que ponerte en una situación para que esa oportunidad llegue. Tomando acción. Enfocándote. Pero ahí está. Sí, te llega una oportunidad de trabajo sin pensarlo. En tus manos. Mira. Ahí, agarrada para ti. Tremenda oportunidad va a estar llegando. Y es una oportunidad que te va a permitir a ti explorar, conocer. Enmarcarte hacia nuevos lugares. Mira la carta del mundo. Esto te va a cerrar un ciclo de vida y te preparas para una nueva aventura. Hay unos cambios. Incluso también podría haber una posibilidad de algún tipo de viaje. Que tengas que viajar para algún tipo tal vez de reunión o entrevista. Asegúrate siempre de hacerlo con verificar de dónde viene toda esa información. Que sean ofertas legítimas. ¿Sabes? Pues siento que tal vez te van a decir. Mira, te van a entrevistar en X lugar donde tú estés. Y te van a decir. Mira, le quieren entrevistar también en esta otra ciudad. Hay algo de eso. Pero es una buena empresa. Es una empresa reconocida. Que tú sabes que estás ahí. Y tiene renombre. Y todo el mundo sabe que está la empresa. Hay algo de eso ahí. ¿Qué viene para ti en las finanzas? A ver. ¿Cómo está eso? ¿La carta de la estrella? Mira. ¿Qué? ¿Si van a mejorar tus finanzas? Por supuesto que sí. Lo que tú deseas en el aspecto financiero se va a estar haciendo en realidad. Vas a tener suficiente para ti y para los demás. Aquí hay abundancia. Sueños que se hacen en realidad en el aspecto financiero finalmente se concretan. Los llegas a tener. Una energía donde tú tal vez tú sentías que no había suficiente. Mira eso. Diez de copas. Uy. Algunos de ustedes me indican también de que vas a poder comprar tu casa. Acabas de escuchar eso. Vas a poder comprar tu casa. Recuerda. Todo esto no te puede pasar en una semana. Pero se están alineando las energías en tu vida. Para que con esta oportunidad de trabajo tú finalmente puedas ser la dueña, el dueño de tu casa. Puede ser también un auto. Pero lo siento principalmente. Un terreno o una casa. Un lugar donde vivir. Que tú deseas y que tú anhelas. Lo vas a obtener. También para algunos me está indicando que quieres construir una piscina. O quieres tener una piscina. O vivir cerca de una piscina. O cerca de un lago. O mar. Agua. Lo vas a lograr. En el aspecto de crecimiento personal. ¿Qué viene para ti? Recuerda. Es que aquí en amor yo te lo hablo de crecimiento personal. Hay energías y situaciones que vas a estar dejando atrás. Aquí hay una energía de un cambio. Aquí hay una energía de irte de un lugar hacia otro. Puede ser esa energía del trabajo. Puede ser esa energía también de sentirte. De que sabes que es el momento de hacer un cambio importante en mi vida. Aquí hay alguien que tú vas a estar dejando atrás. O algo que tú vas a estar dejando atrás. Y esto tú sabes que a pesar de que va a ser una decisión un poquito complicada o difícil. Es lo mejor para ti. Has estado dudando muchísimo acerca de esta decisión. Has estado dudando muchísimo acerca de este paso. Pero es algo que tienes en la mente. Y que no has olvidado todavía. Que estás esperando para dar ese paso. Pero hay algo que te congela. Hay algo que te aterra. Que no te permite continuar. Y estás como con eso. Doy un paso para adelante, dos para atrás. Doy un paso para adelante, dos para atrás. Doy un paso para adelante, dos para atrás. Pero mira. 10 de oros. Fíjate cómo cambiamos del 5 de oros. Donde tú estás dejando algo atrás. Que te está costando mucho dejar eso atrás. Que podría de alguna manera u otra hacerte sentir de que estás perdiendo. Que estás dejando. O estás entrando en escasez. A estar con estas inseguridades y estas dudas. A no atreverte a dar el paso. Y del 5 pasó al 10 de oros. A la larga. Esa decisión va a ser la correcta para ti. Pero a la larga. Yo sí te digo. Esto no es una varita mágica. Y esto no es de que de la noche a la mañana como en las películas. Hoy dejé esta situación y a mañana soy feliz. No. Eso tiene un proceso. Un proceso de sanación. Un proceso de soltar. Un proceso de perdonarte. Un proceso de perdonar. Y eso es lo que usualmente no se comenta. Y luego cuando pasa un tiempo y tú dices. Pero ¿por qué no me ha llegado eso? Ah, las energías no funcionan. Las vibras no. Esto no sirve. Pero es porque no se te dijo que ese camino de sanación. Ese camino de soltar. Ese camino de perdonar. Es un camino complicado. Pero gratificante al final. Ahí está. Mira. Curación. Conclusión. Una nueva aventura. Tienes que sanar. Perdonarte. Bien. Un día importante para ti esta semana. El día lunes. Día de comienzos. De nuevos inicios. Los números divinos para ti. Muchas gracias a mis guerreros que se toman el tiempo de dejar sus likes. De dejarme en los comentarios. Que estos números también resonan con ustedes a un nivel personal. El número 78 o el 87. Puede ser el año 78 o el año 87. Puede significar algo para ti. El 26 o el 62. Puede ser también una edad. 26 años. 62 años. Puede ser algo importante para tu vida. Así es que manténlo allí. De lo contrario también estos números puedes empezar a verlos frecuentemente. Ellos son bien particulares. Y eso es una señal para ti. El espíritu animal que te acompaña. Y el mensaje que tiene para tu vida. Es la mariposa. Podrías estar viendo mariposas. Tal vez vayas a un mariposario. Tal vez te inviten. Tú no tienes eso en estos instantes en tu cabeza. No tiene que ser esta semana. Puede ser un poco más adelante. O cuando esta lectura llegue a ti. No importa que tengan una fecha. Es particular escrita allí. El número divino que te da es el número 11. Y te dice. La transformación que estás pasando. Que vas a pasar. A la cual te has estado resistiendo. Es hermosa. Pero también me marcan todo. Los puedes ver en las redes sociales. Las mariposas. Puedes ver una noticia acerca de mariposas. De un mariposario. Puedes ver un video en las redes sociales. Esa es la señal. Incluso me indican. De que si algunos de ustedes. Tienen un tatuaje de mariposa. Wow. Que mejor señal que esa. Muy bien. Me mantienes al tanto de como se dan las cosas. Te mando un fuerte abrazo. Y te decreto hoy y siempre. Mucha luz. Progreso. Y abundancia infinita.